Ante la visita de su Santidad Benedicto XVI a la República Mexicana, los fieles católicos y la entidad de Puebla se manifestaron contentos de que se encuentre en tierras mexicanas, lo cual, dijeron, da tranquilidad ante los tiempos de inseguridad que se vive en el país. Las campanas de la Catedral hicieron repicar de alegría y felicidad ante la llegada de su santidad. Mientras tanto, los fieles católicos entusiasmados escucharon atentos el sonar de las campanas. Otras personas, sorprendidas, se preguntaban el por qué del repique. Sin embargo, un ambiente de tranquilidad se pudo sentir durante los 15 minutos que duró el concierto de campanas en el primer cuadro de Puebla y las iglesias a sus alrededores. Mientras tanto, en Guanajuato, le daban la bienvenida a Benedicto XVI, quien fue recibido por el presidente de la República, Felipe Calderón y líderes de la Arquidiócesis de México. Durante el fin de semana que estará en México el Santo Padre predicando la Palabra de Dios, dicen los fieles, se vivirá un ambiente de tranquilidad. Con información de Liliana Gómez e imágenes de Josué Guzmán, Puntual TV.